Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El gobernador de la provincia, Mauricio Clos, anunció la promoción del destino Iguazú y también misiones Selva y Agua en diferentes canales a nivel nacional. Estamos este año haciendo a esta altura televisión. Si ustedes ven por ahí los programas estos más vistos de Intratables y alguno de ellos por ahí, no sé si en el de Real, en Bendita, va apareciendo. Y nos jugamos a hacer la publicidad en una temporada alta. ¿Por qué lo hicimos en esta temporada alta? Porque por ahí lo que nos pasó, entendimos, que además que eso queda, es empezar a instalar el concepto en la tele de que el fin de semana largo lo ideal es Cataratas, que sea un destino de fin de semana largo. Y es un destino que tiene todas las características para 3 o 4 días. Es un destino que invitar al fin de semana largo es muy propicio. Y la verdad que yo le tenía, recién me decía el Ministro que parece, y ojalá que nos estemos equivocando, yo le tenía muy poca confianza al fin de semana largo del 24 de marzo. Vamos a hacer la promoción, como lo vamos a hacer en los fines de semana largo a lo largo del año, pero vamos a hacer la promoción este fin de semana largo para intentar que tengamos buena presencia de turistas. El fin de semana largo Puente, que es el fin de semana donde se celebra el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, en recordación, no en celebración, sino en recordación del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y aparentemente las cosas están bastante bien y vamos a tener buenos niveles de reserva tanto el 24 de marzo como también los días posteriores de Semana Santa.